El tiempo está en mi favor Cubanitas de un millón, traigo colgada en mi cuello Porque no presume si antes no tenía Que presuma el que puede y el que no puede que se muera de la envidia Yo sigo chambeando sin preocupaciones para que bailan y digan Ahorita es mi momento de brillar, por eso le he chingado en trabajar Que niña no me ha de preocuparte, si trabajo bien o si ando mal Que les interesa, yo que a ustedes no me quiebro tanto la cabeza Mi clave es de repente Dos letras están al tiro para lo que venga Así suena su compa Luis R y puro corrido, veli, compariante Fierro En un deportivo ando yo No es que haya perdido el piso, pero en avioncito me la he navegado Humilde es el que viene de abajo y de su barrio nunca se ha olvidado Daquel que da caridad y en el Instagram fue mi copiñón de estado A mi lado solo están Familiares y amistades que tener dinero no los ha comprado Son los que estuvieron conmigo en aquel momento, no carga bombaron Y hoy se merecen el cielo y la mitad de todo lo que me he ganado Ahorita es mi momento de guiar, por eso le he chingado en trabajar Lo que digan no me ha de preocuparte, si trabajo bien o si ando mal Que les interesa Yo que a ustedes no me quiebro tanto la cabeza Mi clave es de respeta Dos letras están al tiro para lo que venga No me ha de preocuparte, si trabajo bien o si ando mal Que les interesa Yo que a ustedes no me quiebro tanto la cabeza Mi clave es de respeta Dos letras están al tiro para lo que venga Música Gracias por ver el video.